¡Vamos acá chicos! ¡Muy buenas tardes! Jurado, público general, es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Listo. ¡Márcame bien! Chicos, esta canción no la han escuchado en vivo en ningún lado de lugar. Estoy seguro que conocen a la banda Calabú, pero esta es una canción solamente de estudio, y espero que te pueda gustar. ¡Nosotros somos Comuna! ¡Nosotros somos Comuna! ¡Listo! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!